Mírame, 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 solamente un momento Pero escúchame, escúchame, escúchame Dale, fú, ah, sí, ya Bueno, acaba de terminar el encuentro entre gimnasia y esgrima y San Francisco con Triunfo de las Lóbitas, ¿no es cierto chicas? Sí, así es, así es, muy felices En la ocasión estamos con Guaira y... Julieta Y Julieta, ¿se animan a un desafío de chuteando? Sí, y acá estamos, sí, sí Entregadas para las que el equipo necesite Claro Son punteras de la zona, así que le has tocado un desafío nuevo Ay, no Señora, piérdate de mi alma El desafío de la botella, ¿qué tal se ve? Y bien, bien ¿Ya lo vio por lo menos usted? Sí, ya sí lo vi Yo no lo vi O sea, ¿quién arranca primera? Guay ¿Yo? Ay, bueno, igual Y así me... Bueno A ver Ay, pero igual sí El primer reto es... Hacerlo caer de parado Tiene tres intentos Ah, pensé que había que menear en la botella Después creo que hay una, sí A ver A ver Ah, son tres, ¿no? Sí No No Listo Listo, ya están los tres, ¿no? Sí O no Ah, no, mentira Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Julieta Ay, va muerta Dale Ay, casi A ver Se ve que se queda el agua No, mentira Sí Sí El segundo reto es ponerse la botella en la cabeza o en la frente y tirar unos pasos ¿Bailar? Sí Este no lo vi En la rocola imaginaria, ¿qué tema ponemos? Ah, ¿qué pone un tema? Sí En la rocola imaginaria Mmm... no sé Turracataca Ah, no sé Cualquiera que... Cualquiera A ver No A ver Ustedes canten una canción rápido No A ver, dale, dale, dale A ver Ah, paró Ya, dale, cante Dale Pero Cualquiera, rápido Turracataca El de turracataca ¿Quiere? Listo Ahí está el de mi mente y dice turracataca Lista Cuenta, ¿no? A ver ¿Cómo le da Julieta? A ver ¿Dónde conviene? ¿Aquí o el...? No sé Yo tengo Ahí Yo quiero Yo quiero alguno de la más grande Eh Dale Eh 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 Esa Eh Bien En tu cabeza estaba A fútbol Los dos retos Y luchas Es demasiada Demasiada felicidad Es dejarlo en el suelo Y tirarlo Meneando ¿Cómo? O sea Mi mamá lo ve A ver Mi mamá me mata Mi mamá O sea ¿Qué hago? Bajo y lo tiro Eh 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 Se va Se va a la área Final para River Dale 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 Esta es tuya Dale Eh Eh Tíralo Eh Jajaja Bueno Listo Voy a estar con los tres Ay hermoso Chuclini Muchas gracias Gracias Y bueno Gracias por venir a visitarnos Aguantelo Aguantelo A ver